Son las contradicciones de un partido que ahora mismo yo creo que está en el gobierno de nuestra comunidad autónoma en cierto modo coartado o chantajeado por la posición de Vox. Vox tiene un 17% de votos en Castilla y León y quiere imponer su visión cuando todo el resto de la población apoya otras opciones políticas que siempre han sido respetuosas desde las diferencias porque el Partido Popular evidentemente defiende otras cosas que el Partido Socialista o que Izquierda Unida pero siempre ha habido unas posiciones a favor de la igualdad, a favor de la libertad, a favor de la diversidad y en ese sentido el Partido Popular creo que se está haciendo un flaco favor a sí mismo porque esas contradicciones yo creo que la gente las detecta sobre todo las personas LGBTI vemos que un partido que en otros momentos ha apoyado avances sociales y avances legislativos en este momento se está retrayendo y además entra en contrasentidos como por ejemplo que la Diputación pueda estar apoyando este acto y sin embargo no hagan uno en las Cortes.